Estabas buscando un lugar entre las hojas del cielo Y vas corriendo a la deriva Estabas buscando una voz que no viera desierto Y se va abriendo el sol Como una veta que por dentro Iba buscando un lugar entre las hojas del árbol Entre las nieblas y el mar ardiente, nena Como una vida te queda llamar a la puerta Pero sin tiempo su voz se alerta ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo dirás si no es el que esperas? ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo dirás si no es el que esperas? Querías buscar un lugar entre las hojas del cielo Entre las calles de un amor diciendo Ibas contando tus penas en el calendario ¿Cómo ves el color de los milagros? Con tu voz azul partiendo debajo Como una vida te queda llamar a la puerta Pero sintiendo su voz se alerta ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo dirás si no es el que esperas? ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo dirás si no es el que esperas? ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo ves el color de la sierra? ¡Suscríbete al canal! Ella viaja hacia ningún lugar y en las venas de la noche a su penumbra desea Un buen viaje hacia otro lar, desamarrando su carabela, abarcando su mirada De única escalera al cielo lleva la marca de un rayo Desplegándose en el aire Que hace flecha contra el suelo y todo lo que toca arde Y jamás busca consuelo Dime mi amor, ¿cuál es la flor que debe abrirse luego que arda la tormenta? Jugarás tu última carta antes de irte y quizás ni te des cuenta Dijo y sin mirar atrás, el tiempo no desve la belleza Dime mi amor, ¿cuál es la flor que debe abrirse? Dime mi amor, ¿cuál es la flor que debe abrirse? Dime mi amor, ¿cuál es la flor que debe abrirse? Dime mi amor, ¿cuál es la flor que debe abrirse luego que arda la tormenta? Dime mi amor, ¿cuál es la flor que debe abrirse luego que arda la tormenta? Jugarás tu última carta antes de irte y quizás ni te des cuenta Dime mi amor, ¿cuál es la flor que debe abrirse luego que arda la tormenta? Juzgarás tu última carta antes de irte y quizás ni te des cuenta Ya ves mi amor, cuál es la flor que debí abrirse luego que arda la tormenta Juzgarás tu última carta antes de irte y quizás ni te des cuenta Lo llamarás propósito y otro sueño de amor Pero da igual si puedes no enredarte entre los dos, si no alimentar tu luz Ten las llaves de tu cruz Que se pone de noche muy bien, sabes señalar pucheros y reproches Y eso multiplicarás, se te hace grande la cruz, si no alimentas tu luz Tira del corazón, quizás encuentres más que un trueno Entre águilas que en pleno vuelo te habla Ya sabes que el dolor no es más que ese otro ser Y no te ves distinto a ver más que tus alas Como en un fuego que vas buscando entre hojas muertas realidad Quiero encontrarme en vos y quiero verte acá Todo lo que eres de nadie, las cosas que sabes Lo que viejos amigos giles se hacen y no ven Tienes el hambre de luz, leña, dales de tu cruz Aparentemente es cierto, va lo que me contás Y esperas que los jardines te pasen a buscar Si te queda algo de luz, date un giro en avestruz De girar el corazón, quizás encuentres más que un duelo Entre águilas que en pleno vuelo te habla Las ales del dolor que guardan a toda esa gente Enfriágalas con agua ardiente canta Como en un fuego que va buscando entre hojas muertas realidad Quiero encontrarme en vos y quiero verte acá Enfriágalas con agua ardiente canta No, no, no... Por doquier, ves las caras que han usado Los que ahora, ya no pueden darte la hora Suerte no es, que el péndulo se haya ido Volverá Tal vez con más fuerza, amigo ¿Cuál es la ley de las olas, olas? La del pájaro que abarto la tormenta vienta Volver simplemente e intentar Dejándolo todo atrás No callas Antes de estar distraído Ese estilo que no se te da tan mal Ya sabrás ¿Qué es lo que hay después del miedo? Como un duero ¿Qué es lo que hay después del miedo? Tal vez la ley de las olas, olas La del pájaro que abarto la tormenta vienta Volver simplemente e intentar Dejándolo todo atrás Dejándolo todo atrás Dejándolo todo atrás ¿Qué es lo que hay después del miedo? Un poco veo que le hago Solamente, solo Sientes el instante Cuando no ves nada Con los ojos de antes Me han educado Me han educado la compasión Y solo quiero ser lo que no soy Si hay caminos medios Si alguno ha seguido Fue buscando atajos Hasta estar perdido Esclavo de las formas Intento desenredar el mundo Por más que intento desenredar el mundo Por más que intento desenredar No sé si es cerca o lejos corazón Entre tus manos Está lo que hablo Y es esta música para los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Saca la cortina, que te ven igual Di lo que ofreces, pibas, si quieres más Ya no dan las bodas, no Ni hay dos caballos para montar No hay un lugar que no riegue el sol para verte Ya no te harás el inocente Se enciende justo cuando abre sobre tu mente Bailar en la borde es urgente No hay un lugar que no riegue el sol para verte No hay un lugar que no riegue el sol para verte Ya no te harás el inocente Se enciende justo cuando abre sobre tu mente Bailar en la borde es urgente Si bien nunca lo entenderé Como si abraza una mujer No mientes No hay un lugar que no riegue el sol para verte Ya no te harás el inocente Se enciende justo cuando abre sobre tu mente La borda se ve como un puente No hay un lugar que no riegue el sol para verte Si te muere el sol para verte La Biblia Yo veo ese dios en las nubes y en cada galaxia de los pañales Curioso por cosas que suben amor y bajan hacia todos los lugares Voy a fabricar lo que me da alrededor del sol Que todo mi paso lo puedo dejar y aún no aprendí a decir nada yo Y me hablas de vos pegándome todas esas cosas Que dicen quién soy y hacia dónde voy por fotos que están por los años Abuso de traje de buzón y no me molesta ser como una Abuso de todos los trucos para que con brujos no me comparen Y caminar para librarme y ser de lo que soy Pero si mi mano tú quieres tomar no sabré yo si que no Y me hablas de vos pegándome todas esas cosas Que dicen quién soy y hacia dónde voy por fotos que están por los años Y me hablas de vos pegándome todas esas cosas Y me hablas de vos pegándome todas esas cosas Linda, si las cosas se ponen mejor Y estás ya cansada de todo Ves que no puedes más y esa cruz no vuela No vengan a hablar de amor y hablan escuela Que manda al que no es traidor Paren sus velas Contándome todas esas cosas Que dicen quién soy y hacia dónde voy Por fotos que están borrosas Y me hablas de vos pegándome todas esas cosas Que dicen quién soy y hacia dónde voy Por fotos que están borrosas Por fotos que están borrosas Por fotos que están borrosas